Hola, un saludo para todos los seguidores de esta sección Mundo Deportivo. Hoy estaremos haciendo una especie de cierre sobre el grupo de programas dedicados al quinto clásico mundial de béisbol y la actuación de Cuba. Cuba que concluyó cuarta, o sea, regresó a planos estelares, llegó hasta semifinales, algo que no sucedía desde el año 2006, cuando precisamente habíamos sido subcampeones. Ya por supuesto que esto es un motivo para estar contentos, para estar satisfechos, pero quizás esa última imagen que tiene el pueblo cubano, la afición, los conocedores y los especialistas del deporte es esa derrota en semis ante Estados Unidos a propósito el actual campeón del clásico mundial. 14 carreras por 12. Si analizamos este marcado, por supuesto, esta disparidad es lo que quizás nos predispone un poco y como fue lo último que vimos, pero empecemos por parte. Si analizamos el juego, pues fue descomunal la ofensiva de los norteños, algo que conocíamos, tienen una batería enorme y nuestro Picheo Fire, que había sido la principal arma hasta ahora del conjunto cubano, el conjunto nacional, los lanzadores, por supuesto dirigidos por Pedro Islazo al frente del Picheo. Nuestros se perdieron, no resolvieron la situación y de todos modos estaban ante una de las baterías más potentes de este clásico mundial. Quería acotar que en cuanto a la ofensiva, Cuba solamente puede anotar, o sea, dos carreras, concretar dos carreras, pero se conectaron alrededor de dos, lo que no se ligó bien. La defensa de modo general estuvo bien durante todo el campeonato. Quería decir sobre este juego, es verdad, toques de olas quizás apresurados, se pudo haber sacado un bateador emergente también. Algo que nos llama la atención es que no se ha llamado el Montículo, Aligamo y Lelo, ni a Raidel Martínez, nuestros estelares cerradores y quizás todo el mundo está, quizás no todo el mundo coincide en que Ronnie Elías fue demorado en el box cuando se veía que le estaban viendo, digamos, la pelota, que le estaban fácil descifrando sus envíos. Los norteamericanos descomunaron la ofensiva tres bolas cerca en este partido ante Cuba. Bueno, al final no se pudo, no tenemos una varita mágica, pero quizás se hubiese perdido y hubiese dejado una impresión mucho mejor si hubiese sido un marcador, no sé, de 8 carreras por 3, 8 por 2, pero fue bastante disparo. Ahora tengamos en cuenta que en este estadio de Miami nuestros peloteros pasaron por diversas situaciones debido a los odiadores y tuvieron que jugar pelota en un difícil contexto. No los estoy justificando, pero por supuesto que esto va a atentar contra la concentración. De todos modos fue un gran resultado y llegaron hasta semis. Están dentro de nuevo de los 4 grandes y con un clásico mundial que no es cualquier evento. Por ello fueron recibidos por nuestro pueblo ayer en la ciudad deportiva, también en el mismo Aeroporto Internacional José Martí Miguel Díaz Canel, presidente cubano, junto con otras autoridades como el primer ministro Manuel Majero Plus, Esteban Enlazo, les daban la bienvenida. Y algo que decía Díaz Canel, ya con esto casi me despido, y es que lo que tiene hacer no acabado, empieza ahora. Y esta es la clave, pues se demostró que se podía conformar un equipo con integrantes, entre jugadores, por ejemplo, que se forman en nuestras series nacionales y otros que militan en MLB y otras ligas forales. El team, por supuesto, dar las palmas a Armando Johnson con este debut en clásicos excepcional, a Robarruena, a Despainer, que ha sido el capitán, el líder, otros como Mujica, otros como Drake, siempre por supuesto dando ánimos también, a Moncada, que viene siendo ese delir el que más produjo para Cuba, los lanzadores que decir, bueno, de Rayel Martínez, del Iván Moinello, también de Ariel Rodríguez, incluso, por supuesto, de Miguel Romero, que si bien en este juego ante Estados Unidos no fue el relevista que esperábamos, pues tenía dos victorias, ya no pudo resolver la situación, hizo una actuación muy buena, decorosa más allá en todo el clásico y, por supuesto, es de letras mayúsculas su desempeño aquí con Cuba. El agradecimiento a todos los jugadores y ahora a subir la parada en, digamos, los próximos eventos que nos esperan, es un año bastante complicado, pues tendremos centroamericanos, tenemos paramericanos y ya estamos casi a las puertas de comenzar la serie nacional y, por supuesto, que todo esto que hemos visto se detectaron problemas en la receptoría, algo sobre lo que tendremos que hablar en próximos comentarios. Todo esto lo vamos a llevar a nuestro clásico doméstico, que es la fundamental y la razón de ser de todos los que seguimos este pasatiempo nacional. Hasta aquí me despido del Punto Deportivo y, por supuesto, que en próximos espacios hablaremos de deportes aquí en Cuba Debate.